Una cosa es segura en cuanto a esta parte, ¿ya? Hoy les voy a dar fundamentos básicos, cosas puntuales, para que ustedes puedan entender, ¿no? Vamos a meternos un poquito en cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Pero lo que es inmunología es muy extenso. Hay muchos temas y puntos de tratar, y en ciertos puntos, ciertas controversias, ¿no? En cuánto o en cómo el sistema inmunológico responde. Entonces vamos a ver acá los fundamentos. Hay dos cosas que ustedes deben tener presente en cuanto a inmunología. Una que significa inmunidad, y otra que significa respuesta inmune. Por favor, voy a... La pizarra abajo está... Esto es lo que hago es escribir sobre la diapositiva, ¿ya? Por eso es que no utilizo eso. Normalmente yo lo que hago es escribir encima de la diapositiva. ¿Ya? Porque lo que está en la diapositiva no todo es. Yo utilizo la diapositiva solamente como para que me ayude. Pero yo no puedo ser muy interactiva en este caso y me gusta escribir, ¿ya? ¿Qué le decía? Inmunidad, ¿no es cierto? Y lo otro es respuesta inmune. La inmunidad son todos los factores celulares y moleculares que conforman nuestro sistema inmunológico, ¿ya? Vale decir, células del proceso inflamatorio, o sea, los leucocitos y todas sus funciones para las cuales se han estado creados. Las famosas inmunopropilinas o anticuerpos, ¿no es cierto? Y otras proteínas como las proteínas de complemento y citoquinas, que vamos a mencionarlas aquí, ¿ya? Eso es inmunidad. Ahora, ¿qué significa respuesta inmune? Es cómo esas células y moléculas se organizan, ¿no es cierto? ¿Para qué cosa? Detectar un agente extraño o antígeno y eliminar. Ese es justamente el objetivo del sistema inmunológico. Detectar, diferenciar lo propio del extraño. Eso se encarga del sistema inmunológico. Y si es extraño, ¿qué cosa? Eliminar. ¿Ya? Por obvias razones, el sistema inmunológico está abierta, pero uno siempre está funcionando. Porque si así fuera, pasaría, ¿no? A un sistema ya de hipersensibilidad. Una respuesta inmune incontrolable, ¿no? Que pierde su control. Ahora, también debes tener en cuenta otra cosa. ¿Quién dirige la respuesta inmunológica? Es obviamente el antígeno. Dependiendo quién, agente extraño, patógeno, ¿no es cierto? O en todo caso también nuestras propias moléculas. Recuerden ustedes las famosas enfermedades autoinmunes. El antígeno es el que, ¿no es cierto? Dirige la respuesta inmunológica. No es nuestra célula, no es nuestro leucocito, no son nuestros macrófagos, no. Ellos están capacitados para eso. Pero no pueden saber cómo responder hasta que no llegue el chicozón. El antígeno. Es muy distinta la respuesta inmunológica a un virus, a una bacteria. ¿A qué son? ¿No es cierto? A un parásito, a hongos, ¿no? Son muy distintas las respuestas. Entonces primero debemos, este... ¿Está un poco arriba? ¿No te vas a ir a la patita? No asumía de que iba a... ¿O acá? Ahí está. No más chiquitito, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que tenemos que saber rápidamente? Es el tejido linfoide. ¿Qué órganos está formando el tejido linfoide? Los órganos que conforman el tejido linfoide son los primarios o centrales, ¿ya? Así es como se denomina. ¿Qué son los primarios o centrales? Son los órganos donde se forman las células de la respuesta inmunológica. Las células. Recuerden, yo les he dicho, hay moléculas, ¿no es cierto? Parte de... La mayoría de esas moléculas están formadas por células del sistema inmunológico. ¿Ok? Entonces, esas células se forman en los órganos linfoides primarios o centrales, ¿ya? No solamente se forman, sino aquí en la célula al formarse, ¿no es cierto? Adquieren los receptores, ¿no? Indispensables para hacer contacto con antígenos, para hacer contacto con otras células, ¿no es cierto? Para poder realizar la respuesta. ¿Cuáles son? Obviamente la médula ósea, ¿no? La línea mieloide. Hablamos a los leucocitos, ¿ok? Como siempre yo digo, ¿no? Siempre repito, a los biólogos nos gusta poner nombres distintos, porque yo soy bióloga. A la misma molécula, sustancia, en las diferentes ramas que tenemos, ¿no? Aquí los leucocitos no le llamamos exactamente leucocitos. Les ponen células del proceso inflamatorio, ¿no? Que son los neutrófilos, ¿qué más? Los neutrófilos, los vasófilos y los monocitos que se van a derivar en el matrófago, ¿ya? Y obviamente el timo, que ya obviamente en etapas adultas es un vestigio. Pero en etapas fetales, ¿no es cierto? Es bastante importante. Porque el timo va a dar lugar a la linfocito que le hace un ojo, ¿no? El linfocito de clube, ¿ya? Entonces, esos son. Ahora, los otros son los secundarios. Los secundarios ya no son formadores, sino más bien son como una especie de casa o de reserva. Lugar donde se va a llevar a cabo una respuesta inmune más efectiva. Ya aquí las células van a encontrarse, o sea, salen de estos órganos primarios y se van a ubicar en estos órganos secundarios o periféricos también, ¿ok? Y estas células ya están capacitadas. Ya están programadas. Ya tienen una memoria. ¿Ok? Ya han sido seleccionadas previamente para evitar que haya, ¿no es cierto? Un mecanismo de autoinmunidad. ¿Cuáles son? Ya los gáminos, ¿no? Los nódulos linfáticos. Todo nuestro sistema de nódulos linfáticos parte de un órgano periférico o secundario. ¿Ya? El vaso, ¿sí? Y lo que vendría a ser, ¿no es cierto?, el tejido de las mucosas. ¿Ya? También, ¿ya? En los epiterios, en los, perdón, en las células endoteliales de las mucosas, ahí también son células... ¿Pertenece a esta clase? ¿No? Allá. Ahí también se albergan células de procesos inflamatorios ya capacitadas. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, vamos a ver cuáles son las células inmunitarias, ¿ya? Primero, los fagocitos mononucleares. ¿Ya? No, mejor empezamos por acá, por los granulocitos. ¿Sí? Los neutrófilos, que se encuentran en sangre circulante, más casi del 70% de los leucocitos están formados por neutrófilos, ¿ya? Los neutrófilos participan mucho en los procesos inflamatorios. Es más, ¿no? Al fin mañana, vamos a ver cómo es que se lleva a cabo ese mecanismo inflamatorio, ¿ya? Cómo es que ingresa el leucocito a la fibra endotelial, hace contacto con ella y penetra la zona de lesión. ¿Ya? Básicamente, los neutrófilos hacen eso. ¿Ya? Ese es su primer papel de respuesta inmunológica. La inflamación no es mala, en realidad es parte de una respuesta. ¿Ya? Parte de la defensa. La inflamación lo que hace es cerrar. El neutrófilo lo que hace es tratar de, ¿no? Acaparar, cerrar, detener el avance de la gente patógena, ¿ya? Eucinófilos y basófilos. Estos son los no gradulositos. ¿Ya? Los eucinófilos y los basófilos también forman parte de la inflamación, pero se encuentran en menor porcentaje de sangre circulante. Lo que aquí se ve más, en estos dos casos, ¿ya? Es que se ve que participan más en lo que vendría a ser la famosa hipersensibilidad tipo 1, ¿ya? O las alergias, ¿ya? Lamentablemente por el tiempo no vamos a poder ver cómo se lleva a cabo esta hipersensibilidad, ¿ya? ¿No? Pero el basófilo es una célula que justamente tiene mediados de histaminas, heparinas, ¿no es cierto? De lectinas que inflama factores de migración plaquetaria en el interior de sus gránulos. Y cuando ocurre el proceso alérgico, se activan estos y liberan esos mediadores secundarios hacia la zona, hacia el tejido, que después van a inflamar y van a originar notores más. Y los eucinófilos son agentes que contrarrestan un poco a esa histamina, ¿no? A esos mediadores secundarios o basófilos. Pero, entonces, a la par que aumenta, ¿no es cierto? En el... Los basófilos aumentan, los eucinófilos también, generando mayor inflamación. Ojo, acá no se ve un proceso básico de fagocitosis, ¿ya? ¿Quiénes se encargan de la fagocitosis y participan activamente en la maduración de nuestro sistema inmunológico? Que en un momento vamos a ver. Los monocitos. ¿Ya? ¿Qué van a madurar a qué? Cuando se activan o se diferencian a macrófilos. El macrófago es una célula grande que no solamente puede fagocitar, puede liberar sustancias activadoras de otras moléculas. ¿Ya? Puede causar citotoxicidad. El macrófago participa en lo que vamos a ver en un momento en la maduración de la respuesta de nuestra respuesta adaptativa. ¿Ya? Y vamos a ver eso en un momento. ¿Ya? Los macocitos también son células parecidas a los masófilos, ¿sí? Que se aumentan durante el proceso inflamatorio de las alergias. ¿Ya? Las células dendríticas que se encuentran básicamente en las mucosas. Ojo, las células dendríticas también realizan un pequeño proceso de fagocitosis. O sea, son más locales. Ojo, el macrófago ¿Ya? El macrófago es más migra. O sea, el monocito puede migrar, viajar en sangre, ¿no es cierto? Ingresar al tejido. Las células dendríticas se encuentran más localizadas. ¿Ya? Y finalmente, aquellas que se encuentran, ¿no? Son, ¿no es cierto? Mononucleares también, pero no se encargan de fagocitar, ¿no? Pueden participar en un proceso inflamatorio, pero son más activos, ¿ya? ¿Ya? En las respuestas adaptativas celulares. ¿Cuáles son? Los linfocitos C y los linfocitos B. ¿Ya? Recuerden ustedes que el linfocito B es el que se encarga de qué cosa? Formar o formar y luego liberar a las inmunoglobulinas. ¿Ya? El linfocito B, o sea, acaso, ya que el linfocito B cuando está activo se diferencia, forma inmunoglobulina, se llama, ¿no es cierto? Célula formadora de anticuerpos. Los inmunoglobulinas son los anticuerpos. ¿Ya? Y cuando está maduro y en etapa ya de activo y en etapa ya de eliminación, la célula, el linfocito B, aquí es como una forma de manzanita, ¿no? de perica. Es la famosa célula plasmática o plasmosito. Aquí el linfocito hace diferencia hasta esto. Y cuando pasa a ser plasmosito o célula plasmática, significa que está liberando inmunoglobulinas. El plus ultra, siempre yo digo, ¿no? De la respuesta inmunológica es llegar a qué cosa? A formar nuestro puntero rojo, ¿no? Las inmunoglobulinas. Eso es el objetivo del sistema inmunológico en realidad. ¿Por qué? Porque las inmunoglobulinas son específicas. Casi todas ellas son específicas. ¿Ok? Ahora el linfocito T. Uy, el linfocito T sí lo vamos aquí a adorar. Ustedes van a aprender a quererlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque gracias al linfocito B todo nuestro sistema inmunológico funciona eficientemente. a lo máximo ya de desarrollo para que nuestro sistema inmunológico pueda adecuarse al ambiente es que este linfocito T esté formado, bien capacitado y activo. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, ustedes ven que acá hay otro linfocito, ¿ya? Que lo han puesto aquí para hacer el linfocito que es el MK que es el Natural Killer. ¿Ya? ¿Ya? Por su nombre lo indica. Este no es un linfocito. Este es un linfocito que solo participa de respuestas inmunes inespecíficas. Ahorita vamos a diferenciar eso una de otra. ¿Ya? En algunos casos muy puntuales. Tumores o cánceres y enfermedades virales. ¿Ya? Vamos a ver en el desarrollo de la clase. ¿Ya? De ahora y mañana que justamente es el antígeno el que permite la diferenciación de la respuesta inmunológica. No se duerma. ¿Ya? Por eso yo les digo a mis alumnos de enfermería bueno, la mitad la gente ha comido ustedes pueden tener un juguito, traer una manzana y yo no tengo ningún problema. Ese está con un dapper es un poco rochoso. Pero con chocolate. ¿Para qué? Para que se despierta. ¿Ya? Si han comido mucho ¿no? Lávense la cara o déjense cachetadas. ¿Por qué? Porque yo me distraigo yo me veo dormido a alguien y al toque lo estoy despertando. ¿Por qué? Porque hizo algo malo de la bolsa de que lo deje de dormir pobre chico. Pero si uno se duerme ya los conozco a los chicos. Todos los niños la puse y la puse de que se dejo dormir. Yo también me he hecho dormir. Y después la nota desastrosa. Y a mí me gusta jalar. ¿Cómo te dirá? Hay escuchados con ustedes que dicen sí, a mí sí me gusta jalar cuando me cae mal el alumno ese. Yo me siento mal cuando jalo mal. ¿Ya? Y yo no quiero que eso pase con esta unidad. ¿Ok? Por lo menos con mi parte. Ay, porque son las preguntas de la doctora de arriba. Ah, qué bacala, me siento feliz. Me entendié. Por lo menos espero que los alumnos que hay aquí que no sé cuántos serán, señor Soledra. No, creo que son 30, 40, nada más. Ya los demás no sé cómo van a ser. Ya no se duermen. ¿Cuál es su apellido? Señor Quiste. Ya no se puede. Está bien, todo me sorrita, esto todo me molesta. ¿Ya? Pregúntas hasta aquí. ¿Ninguna? Bien. Traten de apuntar, si no la apuntan en su diapositiva, en la copia que tiene, ¿ya? Es un defecto. O están grabando la clase, me imagino. ¿Me imaginas que están grabando la clase, ya? Un defecto que ahora los chicos tienen. Antes apuntados, porque no había copias, no habían eso. Imagínense, ¿qué internet? Copiando. Ay, pero pasó la bruce. ¿Ya? Ahora graban la clase. Bacan, si la graban y toda la clase, ¿ya? Pero no, yo tomo todo lo que es escrito. Si ustedes quieren ampliar su conocimiento, les recomiendo un libro. No hay ningún problema, pero si ya les mando leer y se meten a leer el libro, pues van a acabar el libro, ¿ya? Y se van a rayar más, ¿ya? Esto es lo que les vamos a hacer. Bien, ahora, ustedes, ¿qué tienen? O qué deben saber. Para una cuestión didáctica, jóvenes, se ha dividido la respuesta inmunológica o la inmunidad, ¿no? Todo esto que les he dicho que son las, las formas, no, perdón, las células o moléculas que participan en una respuesta inmunológica en dos, por una cuestión didáctica. Nada más, pero ojo, cuando ustedes encuentren infectados de algo, estas dos inmunidades incluso van a participar juntas, ¿ya? Uno le avisa a la otra, es muy interesante en una inmunología, porque pareciera una especie de dominó, se van avisando uno a la otra, a la otra, a la otra, dependiendo de qué cosa, del antígeno. Dependiendo de eso, ahí va a ser la respuesta inmunológica, ¿ya? Entonces, ¿cuál es eso? La inmunidad innata y la famosa inmunidad adquirida. La inmunidad innata, ¿no? Inespecífica, ¿ya? De, este, respuesta constante, es decir, no aumenta la respuesta o la fuerza con que responde el sistema inmunológico entre una exposición y la siguiente y la siguiente y la siguiente. Estas células están ya programadas para algo y no van a cambiar su forma de acción. Nosotros nacemos justamente con una inmunidad innata. Si no fuera por esta inmunidad innata, porque obviamente usted llega a un antiguo y fuera, está en la barriga de su mamá, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto? sucumbirían a su mamá porque, ¿qué pasa? Ustedes saben que un efecto es casi como suena feo, ¿no? Como un parásito. ¿No? Porque 50% de esto es del papá que viene y arruina todo. Por eso a veces dicen que los vómitos, que esto, que el otro. Hay muchas teorías sobre justamente los síntomas uno de los vómitos. ¿No? Bien. Entonces, ¿cuáles son los gestores? Justamente los polimorfos, las células del proceso inflamatorio. Neutrófidos, euginófidos, vasófidos, los monocitos, ¿ya? ¿Qué hacen? ¿Qué cosa? Inflamar y pagosir. Pagositar. ¿Ya? Una respuesta innata es justamente la inflamación y la la fiebre. ¿No? Los leucocitos, los granulocitos, los neutrófilos, macrófagos también, pueden liberar pirógenos. ¿Qué nos pasa en la fiebre? La fiebre es una alerta. Es mala, sí es cierto, clínicamente es mala, pero es una alerta que hace el cuerpo a todo el organismo. ¿Ya? Ahora, acá están los macrófagos, ¿ya? Por eso dice mediada por células, ¿sí? Y también nosotros en nuestro suelo tenemos una serie de proteínas que vamos a estudiar de mañana al final llamadas sistema de complementos, ¿ya? En nuestro suelo. Nacemos con eso, sí, nuestras células están programadas para formar este conjunto de proteínas, ¿ya? Sistema de complementos, conjunto de proteínas, proteínas séricas que se encuentran en el sangre circulante y se activan, ¿sí? Una vez que llega el antígeno, principalmente bacterias, ¿ya? Y virus también. Eso es una inmunidad innata, ¿ya? Pero obviamente, si ustedes solo tienen una inmunidad innata, no podrían mantenerse en su entorno. La inmunidad innata solo les da tiempo, ¿para qué? Para que puedan adaptarse. La inmunidad tibia o adaptativa, ¿ya? A este nivel, nuestra inmunidad, al nivel de ustedes, ¿no? Incluso ya hace muchos años, han madurado esto. ¿Ya? Esta inmunidad adaptativa, ¿quiénes la representan? Los linfocitos. El linfocito T y el linfocito B. Hoy jóvenes, ya pues, son pocos. Yo tengo problemas, se equivocan, se equivocan, pero hablen, no me gusta mucho que estén interactuando. ¿Cómo es el paradigma? El que no pregunta es porque entendió todo o no entendió nada. ¿Ya? Y si tienen, como yo digo, pánico escénico, porque a veces todo el mundo tiene pánico escénico, ay, no sé cómo preguntar a la profesora, me muero. Ya. Pueden buscarme después, profesora, ¿saben qué? No entendí eso. Yo le puedo consultar algunas dudas, pero no se queden con eso. ¿Ya? Hasta ahorita todo está bien, me imagino, me imagino. ¿Ya? Me espero, ¿ya? Entonces, esta inmunidad adquirida que es la que nos compete en estas clases, porque nosotros vamos a estudiar esto primero. ¿Cómo es que ustedes llegan a un ambiente nuevo y su organismo se comienza a adaptar? Si ustedes no se adaptan inmunológicamente, van a perecer. Eso es de cajón. ¿Ya? Así, de cajón. Su sistema inmunológico está siempre alerta, a la espera de lo que va a pasar en el entorno para poder responder y madurar. Esta inmunidad adquirida es lo contrario de la innata. ¿Qué les dije que era la innata? Tiene, esta es específica. Definitivamente es específica. ¿Qué más les dije? Que esta era la fuerza con que responde similar. Esta, en cambio, va aumentando. Primera exposición, segunda exposición, tercera exposición, cada vez su respuesta inmunológica va aumentando. ¿Y por qué? Porque la respuesta inmunológica adaptativa tiene una me, memoria celular. Ustedes han llevado como el profesor Centarutín, con la doctora Lequeque y Cosas hace un poco, macromoléculas, ¿no es cierto? ADN. Ustedes saben los genos, los genos, nuestros cerebros moleculares están allí. Nuestros genes están, algunos activos y otros inactivos. Solamente esperan una respuesta molecular para que se active. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes son los más representativos de nuestra respuesta adaptativa? ¿Qué les dije? ¿Quiénes son? Nosotros tendremos que llegar a formar inmunoglobulinas o antiguertos. ¿Por qué? En ese específico aumenta, ¿no es cierto? ¿Ya? Y nuestros gestores son los lipositos células, lipositos T y lipositos B. ¿Ya? Y también, ¿ya? Nuestras células se comienzan a capacitar para formar un grupo de moléculas que también ustedes van a hacer un seminario de esto. Citoquinas o citocinas. ¿Ya? Que, si bien algunas células de la respuesta innata las forran, casi todas las células que están en su sistema adaptativo las deben. Estas citoquinas no están libres en el citoplan, en el suelo como este. No. Se encuentran, ¿no es cierto? Se liberan de la célula cuando reciben un estímulo. Cada citoquina tiene una función. Ya sea activar otras células, ya sea proliferar otras células, provocar migración celular, ¿no? Provocar citotoxicidad, provocar hay una variedad. ¿Ya? Ahora, ustedes ven aquí, acá dice humoral, célula. Entonces, vamos a ver justamente lo que les decía, vamos a hablar a partir de ahora todo de la inmunidad adaptativa. Preguntas hasta aquí, está claro, ojo, no separen una cosa de la otra. Esto es una cuestión académica, por eso dicen inacto, adaptativa, que tal, pero cuando ustedes ya están enfrente de un paciente que tiene un problema inmunológico básico, ¿no es cierto? Ustedes tienen que centrarse en no, qué respuesta tienen, sino qué parásito o qué bichito, como yo le digo el bichito, ha sido, ¿no es cierto? El que ha gatillado la respuesta inmunológica. ¿Por qué? ¿No? Un bichito cualquiera puede solamente activar una inmunidad innata. Me dejo entender, solo innata, no se requiere más. O un bichito puede gatillar una respuesta adquirida solamente. Y uno puede adquirar, a ver, activar ambas. Activa esta y esta también se activa para colaborar. ¿Ya? Porque ya dije que el objetivo es, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? tiene su lapicito acá en la boca. ¿Cuál es su apellido? ¿Sabe qué dice usted? Es el único que tiene lapicito en la boca. Y lo estoy mirando también. Dígame su apellido. Nadie se va a morir de risa, ni yo tampoco. Dígame. Ocraspoma. 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 Ocraspoma, ¿no es cierto? Ya, señor. ¿Está bien dicho? Ocraspoma. 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 Ah, ocraspoma. Ya, señor Ocraspoma. Entonces, ¿quién es el que... A ver, respondan. ¿Quién es el que va a ayudar a que se active la procesión mundológica? Vamos a repetirlo. ¿Cuál era? ¿Él? Me muero acá. ¿Quién es el presente? Señor Estacio, que acaba de entrar. ¿Acaba de entrar? Hace rato. Muy bien, señor Estacio. Entonces, dígame. Le he dicho varias veces. ¿Quién va a permitir que la respuesta inmunológica sea de cualquiera de las dos o las dos? ¿Quién será? ¿Él? ¿Cómo se va a llevar a cabo el antígeno? Tengan eso. El antígeno. ¿Ya? No es el linfocito T, el linfocito B. No, no. Ellos... Hay un periodo de homeostasis que vamos a ver de fases. Si nuestro sistema inmunológico está funcionando siempre, ¿ustedes creen que eso es normal? No lo es. Genera una respuesta irregular, inadecuada, mala. El sistema inmunológico no está funcionando como loco. Ese es el periodo de homeostasis que el sistema inmunológico tiene. Entonces, vamos a ver justamente, ya, a estudiar la inmunidad adaptativa. Todo eso es lo que nos lleva la capacidad de subsistir, adaptarnos, sobrevivir. Vámonos a la India. Siempre tomo de ejemplo la India, no pura de la India. Pero Lima, no más. Cambia el sitio, viene el nuevo, viene de provincia. Lima es terrible, es malo, horrible. ¿No es cierto? Adaptarse a ese ambiente es crucial. ¿Ya? Entonces, nuestro sistema inmunológico se va a activar también. La inmunidad adaptativa. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de inmunidad adaptativa, o las formas de inmunidad adaptativa que ustedes tienen? La inmunidad adaptativa, humoral, y la inmunidad adaptativa o respuesta inmunitaria, mediada por células o células. ¿Ya? Miren, miren, aquí hay un blanco, dicen, no, 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 las respuestas. Estamos hablando de adaptativa. ¿Quiénes son los que están, las células que participan en la respuesta inmunidad adaptativa? Hemos dicho, los linfocitos T y los linfocitos. ¿Ya? A partir de ahí vamos a hablar de las células, pero esos son los que van a actuar para que nosotros nos adapten. Entonces, ven aquí, ¿ya? Una respuesta inmunidad celular es una respuesta mediada por qué linfocito? El linfocito T. ¿Ya? Vamos a ver que el linfocito T y justamente yo les dije hace un momento, el linfocito T es el principal este, promotor, actor de que nuestro sistema adaptativo responde deficiente. ¿Ya? Vamos a ver un ratito ese proceso. ¿Ya? Y ahí ven la respuesta el linfocito T se une ya sea a un macrófago que ha favocitado o a una célula infectada y va a generar una respuesta inmune celular que también vamos a estudiar en un momento, ¿ya? La otra es la respuesta inmune humoral. La humoral está mediada por las inmunoglobulinas o anticuerpos. ¿Ya? Este es el linfocito T, ¿no? La celular el linfocito T. Y la célula humoral cuando decimos es una respuesta humoral a esta herida liberación de inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿ya? ¿Quién se encarga de liberar las inmunoglobulinas? El linfocito B, ¿no? Que sabemos que a la hora de liberar ya se transforma en célula plasmática. ¿Ya? Y acá estamos, ¿no? Célula plasmática liberadora de inmunoglobulinas. Obviamente cada uno de estos procesos va a depender, ¿no? Del tipo de antígeno que se encuentra este... que ha ingresado a la célula o que se encuentra en partes únicas, ¿no? Pero por ejemplo acá el virus, células cancerígenas, esos son los blancos, ¿no? Igualmente la respuesta inmune humoral, ¿ya? O los hongos generan una respuesta inmune humoral básicamente. Igual los parásitos una respuesta inmune humoral, ¿ya? Siguiente, por favor. Ah, yo soy yo, ¿verdad? Siempre digo siguiente y otra. Estoy un poco floja para estar a la célula. Bien. Preguntas. Entonces ahí tenemos la respuesta humoral y la respuesta celular. Ojo, ya miren, cuando yo comience a hablar en las horas siguientes y mañana, ¿ya? Ya hablé, mencionaré esto es una respuesta humoral, esto es una respuesta celular, esto es un... Así. Ya el árbol de lo que es este tema. Ustedes dicen, ah, ya, ya sé, ya sé, esto es esto, así tienen que estar, pero monjas y pilas para poder entender eso. Ahora, nosotros nos inducimos. Hay una inducción de nuestra respuesta inmune adquirida de la respuesta. La inducción puede ser activa, fácil. Cuando decimos, ¿por qué tanto se divide, señor Ocarapoma? Lo voy a separar de su compañero. ¿Verdad? Esto no lo he hecho con ningún alumno de medicina, pero me está distraído. Se me separa a otro lado, ¿ya? La fierra mucho, señorita. A la salida la invita a comer, ya hace planes para toda la semana. ¿Ya? Pero no me distrae. Vaya, vaya. Siente, siente. 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 ¿No? Sí, no hay problema. Usted puede hacer su vida social, pero no me hagan acá porque me distrae. Yo soy muy fácil de decir. Me voy a ver para acá, voy a ver. Uy, ya. Mi tierra de la acción me me desconcentra. Ya estoy mayorcita. Ya se lo que los coman. No se vayan del salón. ¿Ya? Bien. Pasivo. ¿Cuándo decimos que es pasivo? ¿Cuándo nos inducimos pasivamente? Ahí dice que es defecto temporal. ¿Qué significa? El organismo adquiere anticuerpos específicos. Es decir, ustedes no forman, o sea, sus células, sus linfocitos B, ¿ya? hablando de lo que vendría a ser la inducción, ¿no? No forma sus propios anticuerpos, sino que ustedes los adquieren de una segunda persona. Esos anticuerpos que ustedes adquieren de un portador, de uno que lo transmite, una forma de transmisión, ¿ya? Son justamente el efecto temporal. ¿Qué significa eso? Que ustedes, al no ser sus anticuerpos, esos anticuerpos se degradan rápidamente, ¿ya? Pasivamente, ¿cómo se inducen? ¿A través de qué cosa? La placenta. Y la otra forma muy efectiva es la... ¿Aquí dice artificial? Ajá, la leche. La lactancia materna. ¿No? A la hora de que ustedes, este, la mamá dan de lactar, por eso recomiendan hasta dos años, ¿no es cierto? Que sería lo ideal, ¿no? La madre le transmite inmunoglobulinas, específicamente inmunoglobulina M, y algunas inmunoglobulinas A. ¿Qué les permite mantenerse, ¿no? Darle cierta actividad a su sistema inmunológico, ¿no? Para poder mantenerse, ¿no? Y ser mucho más estable, más fuerte, ¿ya? Pero el que nos permite tener una memoria inmunológica y nos mantiene, ¿no es cierto? Con mayor, mayor tiempo, mayor duración, también de respuesta, es una inducción activa, ¿ya? La activa, ¿qué significa? Que ustedes forman sus propias inmunoglobulinas, para que formen sus propias inmunoglobulinas, ¿no es cierto? Ustedes tienen que ser inducidos, ¿por qué? Por un agente patógeno, ¿ya? La inducción más clásica es una inducción natural, o a medio de una infección, una infección, la inducción, activamente. Ustedes no tenían su inmunoglobulina, cuando vino el bichito y los infectó, su maquinaria, ¿no es cierto?, el sistema inmunológico se desarrolló, se activó, y llevó a formar sus propios anticuerpos específicos. Significa que si este es de efecto temporal, este va a ser perdú, va a perdú, va a perdurar, ¿ya? La otra forma, ¿cuál otra forma de inducción activa tenemos, en la que nosotros, este, nos inoculan los antígenos, ya sean atenuados, vivos o muertos, las vacunas. Que hay un protocolo, una dosificación, dependiendo de la edad, un momento para, ¿no es cierto?, para la inoculación de las vacunas, ¿no es cierto?, y esas vacunas, dependiendo de si usted se cuenta la dosis, puede durar para toda la edad, la vida, ¿no es cierto? Esa es la inducción de la respuesta inmune a la vacuna. Ustedes, de todas maneras, mamás, tienen que llegar a ese punto, ¿no es cierto?, a inducirse en la tierra. Es mucho mejor contagiarse, pero ahora nos contagiamos fácilmente, o sea, ¿qué hacen ahora, actualmente? ¿Qué edad tienen ustedes? ¿En promedio 18, 19, 20, etcétera, ¿sí? Ya ustedes han recibido sus buenos pinchazos, ¿no es cierto?, ¿o no? En mi época, el doble de ustedes, en mi época no había tantas vacunas, ¿no es cierto? En serio, no se ríe, si me digan, ¿por qué se ríe? Le están haciendo mosquillas, ¿cuál es su apellido? Usted, bien resuelta, ¿cuál es su apellido? ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su apellido? Soca. Soca, ¿no? Ay, bien resuelta usted, yo me he dado cuenta, porque el diablo también está, ¡sí, hola! ¿Viste aquí? ¿Va tan caballos? Su personalidad, su personalidad, ¿ya? En mi época no era así, si mi hermana se enfermaba, mi mamá aprovechaba para ponernos a todos puntitos ahí en el mismo cuerpo para que se enfermen todos. Parecer ha ayudado a todos, ¿no? Así nada, ¿no es cierto? Sí, a mi suegra le dio polio, porque ahora el polio es bien raro, ¿por qué? Porque ustedes se inducen más, perdón, se inducen más en la vacunación. Ahora el niñito, pincha de por acá, pincha de por acá, pincha de por acá, ¡uy! Vacuna, vacuna, vacuna. Tiene una cartilla llena que a veces no sabe dónde ponerle ya, ¿se han dado cuenta? Viene y le toca el timbre, vamos a poner vacunas de polio porque ha habido un casito, ah ya, vamos a poner. Eso también, ojo, ¿es viemoso o no? ¿Sí? Un segundo, eso también puede generar, si no nos ponemos las dosis completas, ustedes van a ser médicos. ¿Qué genera en un organismo cuando usted dice, ya me siento bien, voy a dejar el tratamiento? La resistencia. Los bichos se resisten, modifican su estructura bioquímica y celular porque se adaptan y también, no es cierto, mutan, usted se ha recibido otra vez, cuando vamos a la clase de la semana pasada y se vuelven mucho más fuertes. Por eso el susto. Aparece un caso de polio para acá, aparece un solo caso en un solo sitio y mejor vacunamos a todos los niños. Porque si hay un solo caso ese polio como vendrá. Y acá los puede dar rato incluso. En serio que es así. Por eso aquí lanzan un bicho nuevo y desaparecemos media población. Pero a veces es bueno, ¿no? Porque, ¿no? ¿Me explica como viva el hogar? Usted que es bueno porque los que sobreviven significan que sus genes conciertos han adquirido la resistencia. Eso es bacán, ¿no? No pasa eso. Así decían unos compañeros que decían la guerra también es un fenómeno sociológico. Señor Garaza, buena noche. Se viene con su polo y me dice, ¿creen que no? Ay, señor Garaz. Hola. Ya, bien. Aquí está el señor Garaz. Paz, no sé si es, me estoy en mi casa, en mi cafecito. Y dice, ¿no? Señor Garaz. Por favor. Bien. Aquí está justamente toda respuesta inmunológica sin la clave o la objetiva porque ya tiene tasas, pasas, ¿no? Por eso se han ordenado cómo valen los eventos. Desde lo de capturar, o sea, reconocer al objetivo hasta eliminarlo y de ahí mantener su capacidad de memoria de los casos. Aquí están las cinco fases. Tres de ellas justamente corresponden a una respuesta inmune per se, o sea, de reconocimiento hacia la eliminación. Y las dos de ellas son para mantener el equilibrio del sistema y también para mantener adquirir la memoria inmunológica. La primera fase es la fase de reconocimiento, ya sea por una forma humoral o celular, ¿no? O incluso una forma innata, es decir, macrófago reconoce a una bacteria, la famosita, es un reconocimiento. Todos los fenómenos tienen que hacer esta primera. En este momento, si ustedes ven que hay una grúa, ¿no? En este momento, tanto la población celular como la población molecular, sea de inmunomorugina, sobre citoquina, sobre complemento, está inactiva, ha disminuido, está, ¿no es cierto? Baja. Cuando llega el antígeno, ahí está ahí donde se produce, ¿no es cierto? la fase de reconocimiento. Vamos a estudiar justamente estas fases de reconocimiento celular en un momento. Entonces tengan eso presente. Cuando yo hablo y diga, en esta fase de reconocimiento, ya ustedes saben de qué estoy hablando, ¿no? La segunda fase, una vez que reconocen las células, van a tener que activarse, la fase de activación. Acá estamos poniendo el linfocito, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Porque son los que normalmente nos permiten adaptar, ¿no? Que son los que nos permiten adaptar. ¿Qué significa la fase de activación? La fase de activación es aumentar en población, proliferar, y lo otro, lo segundo, más importante, es diferenciarse. ¿Ya? Diferenciarse en algo más complejo, más específico, que realice una función específica. Eso es lo segundo. La tercera fase, ya aumentó, va a ser la eliminación, ¿no? Se elimina el antígeno, ya sea por una respuesta humoral, por una respuesta celular, ¿no? Se elimina, y una vez que se elimina, ya, esa célula. Si se han liberado inmunoglobulinas en la cantidad elevada, porque ha habido un antígeno, ¿no es cierto? Entonces, esas inmunoglobulinas, ya una vez que se eliminan esas inmunoglobulinas, ¿ya? Muchas tienen que ser degradarse, ¿ya? ¿Sí? Degradarse. Disminuir en población, ¿ya? Otro, las células. Células que ya han participado tienen que regresar a los nódulos, ¿no es cierto? Pero como a los órganos secundarios o periféricos, van a decir, garros bifánticos, avaso, ¿no? No pueden encontrarse mucho en sangre circular. O si no, sufren el famoso fenómeno de muerte celular, pero ahora, MAD, la apoptosis. Entonces, por eso es que la contracción se llama u homeostasis, ustedes deberían ver una disminución, ¿no es cierto? Una disminución de la cantidad celular y también del título de inmunoglobulinas en realidad. Por eso es que también en las pruebas inmunológicas tratan de ver cómo está el título de inmunoglobulinas de la G, la M, dependiendo del virus, del chico. Si es muy alta, de acuerdo al RAN, supera, significa que la infección ha sido reciente o todavía mantiene un proceso, no es cierto, de convalecencia. Convalescencia, todavía no. Si es baja, si ha comenzado a bajar, es que la infección ha sido mucho alta, pues simplemente no la tiene. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que se supone debe suceder o que debe suceder en el sistema nervioso. Y la última, ahora sí, miren que acá dice días, después de la exposición. Acá han puesto un ejemplo de un día, como que casi un mes. Tiene que las células pasar por el proceso de memoria. O sea, ha venido el agente extraño, lo hemos reconocido, los hemos eliminado. Y en ese proceso su ADN ha guardado la información molecular de cómo han sido los eventos para poder para poder eliminar al antígeno. Entonces, la fase de memoria. De tal manera que viene la segunda exposición, las células, esto no va a durar pues 21 días, en ejemplo, ¿no? Si no va a ser mucho más corto el periodo. Porque la memoria permite mantener, no es cierto, la información genética, no es cierto, de qué genes se han activado para eliminar este ADN. ¿Está claro? Bien, ahí están las cinco fases. O sea, por lo digo, estamos en fase de activación. ¿Ustedes saben qué es una fase de activación? Esa fase de reconocimiento, ah, es que es una fase de reconocimiento. ¿Está en la fase de eliminación? Perfecto. Señorita López, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, entonces, este capítulo siempre lo ponen hasta los mil del mundo globulino porque hay que conocer un poquito a las inmunoglobulinas. Bien, vamos a describirlas un poquito, a describir cómo son, qué clases son, ¿ya? Y posterior a esto ya hablaremos del limosito T y cómo se lleva a cabo la fase de reconocimiento de la respuesta inmunidad adaptativa célula. Pero este va un poquito de las inmunoglobulinas o anticuerpos. Acá están las famosas inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas no han perdido la estructura bastante sencilla, ¿no? Una y griega, ¿no? ¿Ya? Es una glicoproteína formada, ustedes saben, por el linfocito B. ¿Ya? Esta glicoproteína, ¿ya? Obviamente, tiene varios radicales o grupos azúcares asociados a ella. Tiene como base, ¿ya? Cuatro cadenas polipeptíricas. ¿Ya? Las famosas cadenas más largas que ustedes ven aquí, ¿no? Que tienen una mayor estructura primaria y secundaria. más grande. Ah, ¿sabe qué? Se está durmiendo, se duele, se está filmando, me estoy, ¿cómo se ve? ¿Ya? Ahorita terminamos, ¿no se duerma, ya? Mejor incomodesse un poco cuando doles, porque usted encima está de mano. Yo lo veo, ¿ya? Peor, temor. señor Carazzo, está despierto, ¿no? La estamos recordando. ¿Ya? Este, de las olas famosas cadenas pesadas, o G, H, cadenas pesadas. Ambas cadenas pesadas están unidas por puentes y su puro lo que le da esa ayuda. Yo dije, son cuatro cadenas polipeptíricas, ¿no es cierto? Acuérdense que el manajero se ve, ¿no es cierto? No se ve. Pero está entre, asociadas a estas, a las cadenas en regiones están los azúcares. Por eso es una glicoproteina. Pero estoy hablando de la parte central, la estructura central de una inmunoglobulina. Las cadenas pesadas. Las que están a los lados son dos cadenas más pequeñas, también conocidas como cadenas ligeras. Light, ¿no? Por eso es el L y G. ¿Ya? H. ¿Ya? Ahora, las patitas que ustedes ven aquí, ¿no es cierto? De las cadenas pesadas, ¿ya? Todas las patitas de las cadenas pesadas, ¿ya? Todo eso es la fracción FC, o fracción constante, ¿ya? Toda formada por regiones constantes, ¿ya? Le llamo fracción constante porque toda, ¿no es cierto? Esta parte que corresponde a las patitas tienen regiones o dominios, como ustedes ven aquí, constantes. Acá, cada una de estas regiones que ha sido molecularmente secuenciada, ¿ya? Se conoce como dominio. ¿Por qué dicen constantes? ¿Por qué? La inmunoglobulina es una molécula que puede tener capacidad de variación. Son moléculas específicas, son las que se van a unir al antígeno, ¿ya? Hablando de que ustedes ya la tienen formada, ¿sí? Pero, igualmente, en una parte, en una fracción de las inmunoglobulinas debe tener, ¿ya? Tiene regiones o secuencias de aminoácidos que no varían, ¿no es cierto? en posición, ¿ya? Que se mantiene. La secuencia, la estructura primaria, hablemos así como ustedes ya saben, la estructura primaria de estas regiones es invarible. Sea que venga antígeno A, antígeno B, antígeno C, es invarible. Pero sí tiene una función, señor Carasa, le estoy diciendo que no se duerma. ¿Me viene? Vaya a la noche en la calle y regresa, mejor. No, en serio, hay muchos duermos. ¿Ya? Pero sí tiene una función. La fracción constante tiene capacidad de unirse a receptores que se encuentran en las células linfocitarias y en los macrófagos. ¿Ya? Por tanto, si tiene capacidad de unirse a receptores, tiene capacidad de activar a las células. ¿Ya? Ahora, la parte de arriba que corresponde no a las cadenas pesadas sino tanto cadenas pesadas como cadenas ligeras es la conocida como fracción AB o fracción anti anticuerpo. ¿Ya? Vamos a centrarnos aquí. Esa es la fracción anticuerpo, ¿no? Miren arriba. La fracción anticuerpo que corresponde a las partes de cadenas pesadas y cadenas ligeras ¿Ya? Tiene dominios que también son constantes. ¿Ya? Pero debido a que está formada por las cuatro cadenas ¿No? En cambio, estas son con dos, ¿no? Solo dos, la fracción constante. Las cuatro cadenas se le denomina fracción anticuerpo. Les dicen fracción anticuerpo porque es esta parte de arriba la que va a estar en contacto con el antígeno. Las inmunoglobulinas se unen a antígenos proteicos. ¿Ya? Solo proteicos. ¿Ok? Ahora, en la parte de arriba es el que me he tenido aquí, ¿no? De acá, dice acá, hay una fracción FB. Dice acá, dominio variable, región variable. Esa es la fracción variable. La estructura primaria de esta fracción variable es la fracción que puede cambiar de lugar, cambiar su estructura, dependiendo ¿de qué cosa? del antígeno. Aquí es donde se... Ahí dice zona de unión a la antígeno. ¿Ya? Ahora, las cadenas ligeras son siempre de dos tipos. Ojo, tanto cadenas pesadas como ligeras tienen que ser del mismo tipo. ¿Ya? De la misma... del mismo tipo de cadenas. ¿Ya? No pueden ser diferentes una de la otra. O sea, cadena de una forma, cadena de otra forma. ¿Ya? Las cadenas ligeras pueden ser de tipo lambda o kappa. ¿Ya? Lambda o kappa. Lambda o kappa. Las ligeras. ¿Sí? Sin embargo, las cadenas pesadas ¿Ya? varían en cinco tipos que es lo que da origen a las cinco clases de inmunoglobulinas que nuestros lipocitos B pueden formar. ¿Ya? ¿Cuál es el primer tipo de cadenas pesadas tenemos? Es el tipo de cadenas pesadas gamma que da origen a la inmunoglobulina ¿Ah? La inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G es la inmunoglobulina ¿Ya? Específica que nosotros tenemos. Es la inmunoglobulina que tiene capacidad de variar su fracción sus regiones o dominios variables es decir su fracción variable de mayor en mayor frecuencia que las otras inmunoglobulinas Eso es uno Segundo Es la inmunoglobulina que en una pase pase en un evento de respuesta inmunológica puede encontrarse hasta un 75% del total de las inmunoglobulinas ¿Ya? A ustedes ven que tienen uno, dos, tres regiones constantes dos regiones variables ¿No? Tienen capacidad de rotación ¿Ya? O sea gracias a esa capacidad de rotación de migración puede ser la más variable de la inmunoglobulina Son justamente al ser variable ¿Ya? Hay cinco perdón hay cuatro subclases del mundo de la inmunoglobulina G la G1 G2 G3 G4 ¿Ya? Sin embargo esta al ser específica no es la primera que responde ni siquiera al encontrarse ¿No? Podemos decir una respuesta inmunológica en mayor cantidad que las demás inmunoglobulinas Esta no responde primero La que va a responder primero ¿Ya? Es la inmunoglobulina formada por las cadenas pesadas Mu ¿Ya? La inmunoglobulina M Si, las cadenas pesadas Mu que tiene como se dan cuenta usted ¿No? Tiene tres regiones dominios constantes no, perdón cuatro regiones dominios cuatro dominios constantes y dos variadas Pero es una gente tan importante digamos en la inmunoglobulina M Lo importante de la inmunoglobulina M que la inmunoglobulina M es venta médica La inmunoglobulina M en sangre circulante está en un 10% en sangre circulante es un 10% ¿Ya? Es una inmunoglobulina M inespecífica En realidad al ya tener nosotros un sistema desarrollado ¿No? al venir un antígeno esta inmunoglobulina M es la que primero responde a pesar de que es la que está en menor cantidad ¿Y por qué es muy efectiva la inmunoglobulina M? Porque justamente son ¿Por qué es muy efectiva? Señor Delegio No ¿Cuál es su apellido? ¿Qué estaba ahí? ¿Ah? Ramírez Ah, señor Ramírez ¿Por qué será más efectiva la inmunoglobulina M? Es bastante sencillo Esto lo veas ¿No? Ay, señor Ramírez Señores A ver Por lo que es Frente América ¿Y? Tiene varios sitios de unión antígena Por eso le decía por qué es fácil ver Tiene muchos sitios para unirse al antígeno Entonces por eso es Si vienes inespecífica No mire su reloj señor Ramírez ¿Ya? Yo también quisiera ir ¿Ya? Yo también ¿De verdad? Después lo volvemos a ver y no Es un ex ¿Ya? Entonces ¿Ya? Ya no estudió conmigo porque tengo un carácter muy tranquilo parecida pero no lo soy ¿Sí o no señor Carácter? No Carácter No Carácter me conocen la práctica hay que sacar lo que está ¿Qué le pasa? Es un buen mal alumno pero Y bueno no creo que no sea mal alumno No hay buenos alumnos acá agarramos al martín ¿Quién? Entonces tiene varios sitios ¿Ya? varios sitios de unión al antígeno como dice el señor Sabero por esa razón que es muy efectiva Ahora esa inmunoglobulina se está uniendo a una un conjunto de enlaces disulfuros llamando J o join Así es como se vuelve estable esta inmunoglobulina Todas son inmunoglobulinas M ¿Ya? Todas formadas por cadenas pesadas Mu ¿Sí? Entonces así como ha dicho el señor Sabero miren una inmunoglobulina G solamente tiene pues estos sitios de unión ¿No? al antígeno 2 en realidad en las fracciones variables en las fracciones variables miren la inmunoglobulina si lo vemos desde un punto de vista climático pues dice hasta 10 antígenos proteicos repito ¿No es cierto? en mayor cantidad Ahora la inmunoglobulina M permite esta unión y da tiempo ¿Para qué? ¿Para que se puedan liberar? Inmunoglobulinas G específicas ¿Ya? Entonces ¿En qué es el antígeno? ¡Ojo! El hecho que se forme ¡Ojo! Esto de aquí cuando la inmunoglobulina se une a su antígeno ¿Ya? Vamos a ponerlo así el anticuerpo se une a su antígeno ¿Ya? Esto se llama inmunocomplejo Este es el inmunocomplejo Cuando hablemos del inmunocomplejo se forma y ustedes saben que es un anticuerpo que se une a un antígeno ¿Ya? Y la unión no significa que ya al unirse la inmunoglobulina o el anticuerpo es antígeno ya el antígeno va a ser eliminado Esto es una fase de reconocimiento Para cuando se une es la activa permite la activación de otras células De repente se activa se forma el inmunocomplejo y eso es una señal para células para que migren a la zona y que hagan por ejemplo una fagocitosis no es que la inmunoglobulina de por sí la va a eliminar no, no, no lo piense en eso sino que la inmunoglobulina es una marcación molecular para que otras células lo puedan detectar ¿Ya? Eso es lo que hace la inmunoglobulina Esa es la importancia de la inmunoglobulina la formación del inmunocomplejo ¿Ya? Exacerbadamente también causa daño ¿Ya? Ahí está el lupus el tematoso la artrosis enfermedades auto inmuno ¿Ya? o hipersensivas La otra la inmunoglobulina que forma parte de las mucosas nada más y que generalmente responde a virus es la inmunoglobulina A formada por las cadenas pesadas al ¿Ya? La inmunoglobulina como les dije puede ser monomérica o bimérica también unida por una cadena J-Joinit que es este de endazes y sulfuro ¿Ya? Esa como les decía básicamente se encuentra en las mucosas ¿Ya? Y responde a virus principalmente ¿Sí? La segunda perdón la cuarta clase es una inmunoglobulina que se encuentra en muy poquísima cantidad menos del 1% en suero plasma en inmunoglobulina D en inmunoglobulina D es como les digo menos del 1% y no tiene una función directa o sea su fracción variable ustedes ven aquí no es la que realiza el trabajo la fracción constante de la inmunoglobulina D es la que va a realizar un trabajo la inmunoglobulina D no atrapa un antígeno lo que hace es unirse a linfocitos B la inmunoglobulina D tiene receptores en los linfocitos B y eso es lo que provoca una activación del linfocito B ese es el trabajo en realidad de la inmunoglobulina D no tiene nada que se unirse de un antígeno sino más bien la fracción constante inmediatamente unirse con un factor más de activación al linfocito B para que el linfocito B ¿qué cosa? nivel de inmunoglobulina D hay una frase se active el nivel de inmunoglobulina ¿ya? la quinta es la formada por las fracciones constantes la arena pesada éxilo de inmunoglobulina D de inmunoglobulina E es la que tiene más residuos de azúcares acá no se ve pero tiene está prácticamente lleno de azúcar y ya de inmunoglobulina E ¿sí? se encuentra hasta máximo 5% en sangre circulante sin embargo esta inmunoglobulina E representa un factor importante ¿en qué cuadros? en los famosos cuadros de en las alergias exacto en las alergias y en las enfermedades parasitarias la inmunoglobulina E puede unirse al alergeno ¿ya? en donde la fracción variable que ustedes ven aquí ¿ya? o también a regiones ¿no? de parásitos unicelulares o parásitos pluricelulares parecían gusanitos elmintos ¿no? ¿ya? al unirse esta inmunoglobulina E la fracción constante también tiene receptores ¿en dónde tiene receptores? porque acá les estoy diciendo aumentan en casos de alergias y en parasitarias ¿dónde tiene receptores? en los vasófilos y en los mastocitos las personas sensibilizadas ya sea por cuadros de alergias es decir atópicas personas que tienen predisposición a sufrir alergias o personas que han sido infectadas por parásitos repito pulicelulares o pluricelulares van a generar aumentar su cantidad de inmunoglobulina E que supera obviamente el 5% puede llegar a 10 15 incluso 20 25% pase pase ¿ya? esta fracción constante se va a unir al receptor del vasófilo y mastocito activándolo o sea la fase de reconocimiento es cuando se une al alergia o sea la unir alergia este inmunoglobulina E la fracción constante tiene unión al vasófilo en un receptor y activa mediadores secundarios en el vasófilo imagínense que está aquí y ese vasófilo va a liberar esta mina el paril y todo eso por eso es que la inmunoglobulina E tiene un papel importante en lo que es en las alergias y en las alergias y en las enfermedades parasitarias ahora lo siguiente si hablamos de la inmunoglobulina tenemos que hablar un poquito del famoso antígeno los antígenos son proteicos ¿ya? y también se conocen como me gusta más inmun inmunógenos un antígeno también se conoce como un inmunógeno así como el anticuerpo es la inmunoglobulina ¿ya? estamos hablando antígenos proteicos la inmunoglobulina son los que se unen a antígenos proteicos ¿ya? ambos unidos ¿cómo se llama? inmunoglobulina inmunógeno inmunoglobulina ¿ya? entonces para que se vuelva el inmunocomplejo la inmunoglobulina pues está liberada ya en el torrente sanguíneo ¿no? y tiene zonas específicas de unión en las fracciones o regiones variables de la inmunoglobulina en la fracción AB que hemos estudiado ¿no? y se une ¿no? acá por eso suponen que estos antígenos son de diferentes formas ¿no? un poquito niñito ¿no? como cuando uno entiende hay redonditos hay un redondito es algo específico pero en realidad la unión se lleva en determinadas regiones ¿ya? no estamos hablando del inmunoglobulina la inmunoglobulina tiene su región variable ¿no? en la parte superior aquí el antígeno también tiene regiones por las que se une esa región variable de la inmunoglobulina esas regiones específicas se conocen como epítopos ¿no? entonces no es que todo el antígeno sea un antígeno hay una región específica un epítopo que tiene una secuencia de aminoácidos proteicos recuerden que se puede unir a la región variable de la inmunoglobulina porque ustedes ven estas representaciones esquema eso es el antígeno el antígeno tiene epítopos zonas de unión específicas para la región variable de la inmunoglobulina los epítopos pueden ser lineales o sea un antígeno proteico ¿no es cierto? puede tener varios epítopos consecutivamente ¿no es cierto? en una zona eso es lineal puede ser un epítopo discontinuo en diferentes zonas tienen los epítopos ¿no? y esos epítopos se unen a la región variable ¿sí? ahora el epítopo el antígeno o el inmunógeno puede tener diferentes epítopos es decir multivalente puede ser multivalente ¿sí? porque ojo puede ser que un inmunógeno sea monovalente es decir solamente tiene un epítopo ¿no es cierto? en su estructura y también puede ser multivalente el inmunógeno que tiene varios diferentes epítopos y si tiene diferentes epítopos se unirán diferentes inmunoglobulinas o puede ser que tenga sea multivalente pero que tenga el mismo epítopo ¿no? en esas regiones multivalentes y por lo tanto se unirá la misma inmunoglobulina como ustedes ven aquí miren la región variable nomás se une de inmunoglobulina se está uniendo a esa ese tipo entonces aquí las regiones variables de ambos el inmunoglobulina se puede unirá un epítopo ¿por qué? porque tiene es multivalente pero tiene la misma secuencia de aminoácidos entonces así es como se va a variar ese es el inmunógeno pregunto hasta aquí jóvenes ¿está todo claro? ¿sí? ¿cuál es su nombre señorita sacanegra? todavía falta todavía falta sí abre su top bien sí Allenberg ¿ah? Allenberg Allenberg ¿de dónde dice ese apellido? dígame no, mi nombre no, su apellido ah, Melgaréjo ¿está todo claro? ¿se entendió? ¿se ha explicado? ¿se ha explicado? ¿se ha explicado? señor Ramírez ya le pasó la cola en la cola no, 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 no. ¿se ha explicado nada? no, no, no. no, 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 no. no, no, no. ¿se ha explicado nada? señor Ramírez no, 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 no. ¿se ha explicado nada? ¿sí? Venga, vamos a ir a vivir aquí a la vino Preguntas, nada, son claras, entendidos, perfectos De eso no puedo preguntar y rayar, ¿no es cierto? Yo no pregunto, ¿ustedes no saben ni enfermería ni obstetricia, ni que puntito? ¿Cómo se llama a la unión, a la zona de aminoácidos donde se une el antígeno a los anticuerpos? Así le tengo que traer Ay, pito, 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 pito Ustedes tienen que pensar, ¿no? ¿Qué pasaría si pasa esto, si se infecta esto, si está en este sitio? Uy Ya, ahora, el pito Los epítocos pueden provocar, bien, es decir, esas zonas antigénicas Estos epítocos son zonas antigénicas, ¿no? ¿Ya? Y obviamente son zonas antigénicas Un antígeno puede tener una valencia antigénica Ya que dice el número de veces que se repite Como hemos visto, ¿no es cierto? Que hay epítocos multivalentes, ¿no? Pueden ser monovalentes, pero multivalentes Esos epítocos pueden ser aquellos que van a activar al impósito B ¿No? Es decir, van a tener la capacidad de activar al impósito B Ya sea en una respuesta negosa, humoral, ¿no? O bien pueden ser epítocos que activan al impósito B Ahora vamos a ver justamente, ¿ya? Esos epítocos, ¿no? Son generalmente bichitos, ¿no? Hacia el interior de la célula Y dentro de la célula Si suponiendo que esta es una célula infectada Se va a procesar a ese antígeno Y la parte antigénica de este antígeno que ha infectado la célula Va a ser expuesto al exterior Por eso es que se dice que hay epítocos del impósito B Y epítocos del impósito T Esos son los epítocos inmunodominados ¿Ya? Nosotros vamos a justamente hablar en un ratito ¿Ya? De cómo es que se hace el proceso De estos epítocos inmunodominados ¿Ya? No tanto en los del B Porque el B directo Nos interesa más esto ¿Preguntas? Bien Vamos a ver Entonces, vamos a hablar de lo que les decía La parte que corresponde a que nosotros Podemos adaptarnos al B No es que tenemos el color que vamos a en el impósito B No es que solo formamos el impósito T Y no solamente que esté capaz Capacitados en el timo Y todo eso Que haya de los ángeles No Es que nuestros lipósitos T Puedan desarrollar una excelente respuesta inmune adaptativa celular Sin esto, nosotros no nos podemos mantener Esto es algo que es un no macro El hecho de que esto no esté bien maduro Bien establecido Bien desarrollado Y bien programado Y que tenga una buena memoria Nosotros no nos podemos adaptar a todos los entornos a los que vamos ¿Ya? Si esto tiene algún problema Entonces todo eso va a responder mal Así tengamos una inmunidad innata En los problemas de sobrevivir Por salud, señor Estrella Sí Mendoza Mendoza Este caso es más concreto Que se conoce Y justamente le estamos haciendo la prueba ahorita El bien es el caso más concreto ¿Ya? Una infección a nuestra respuesta inmune celular Y ya no Se acabó todo ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son los restores de esta respuesta? ¿El difusito B, ¿cierto? No El difusito T Si este difusito T se activa correctamente Todo está muy bien Si se diferencia como debe ser Dependiendo de qué cosa del antígeno Todo va a ir ok Si no lo puede hacer Si sabe diferenciar lo propio de los cráneos También está bien ¿Ya? Pero si este difusito T no sabe hacer eso Nuestro sistema monobésico no va a avanzar Se va a quedar Se va a estancar Y nosotros vamos a aparecer Así como lo demás Para decir que funcionara bien Si esto no funciona bien No hay No hay vuelta de la realidad ¿Ya? Bien, entonces si hablemos del difusito T Tenemos que hablar de los Receptores del difusito T Algo muy clásico Tengo que hablar de esto De todas las veces ¿Ya? El difusito T Bueno, ven ustedes que tienen una serie de receptores De traducción de señales De adhesión ¿No es cierto? Y de reconocimiento Nos vamos a centrar en dos principalmente ¿Ya? Todo el difusito T tiene este receptor Esto es ojo La respuesta inmune adaptativa celular Es una respuesta que se da Ante antígenos procesados Y proteicos ¿Ya? Entonces una respuesta inmune adaptativa celular Se desarrolla Frente a antígenos proteicos ¿Quién se encarga de los antígenos proteicos? Bueno, puede ser que el antígeno por sí mismo Tenga, obviamente Tenga su estructura proteína Que se pueda unirlo perfecto Pero en realidad A ese antígeno Hay un procesamiento ¿Para qué? Para que hay una fase de reconocimiento Para que el difusito T lo pueda Justamente unirlo Y todo eso vamos a explicar ahora ¿Ya? Entonces Todo el difusito T Tiene un receptor ¿Ya? Proteico Es un receptor Es una micoproteína también El receptor TCR O receptor de la célula T Que ustedes ven Está aquí Pues ¿No es cierto? Es un receptor Miren con cuántos Subunidades Alfa, beta, gamma Éxito, delta ¡Wow! Los cinco Transmembrana O sea, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco pasos Es bastante grande Ese receptor del infusito T Todo el infusito T tiene Este receptor De betuliano ¿Ya? Este receptor es el que va a llevar a cabo La fase de reconocimiento Ya sabemos que es una fase de reconocimiento ¿Ya? Estamos a explicar eso Y también tiene zonas variables Y zonas cons ¿Ya? Bueno, tiene estos receptores El 13, el 21, el de infusión de señales Tiene integrinas ¿No? De adhesión ¿Ya? Pues tiene que unirse Pero vamos a detenernos en eso Siempre hacemos esto Eso ¿Ven? Se dan cuenta que dice CD4 Slash CD8 Significa Que o tiene uno O tiene otro No tiene los dos La presencia de uno Que cualquiera de estos Origina Los diferentes O los dos diferentes tipos De linfocitos T Que nosotros podemos Producir ¿Ya? Ya en una fase de activación Se van a desarrollar Cualquiera de estos dos Receptores Y eso va a depender De qué cosa Del al Del antigo ¿Sí? En el 9 de hecho Por ejemplo Cuando dice CD8 No pasa nada Ya Pero déjame terminar acá Y después Porque si no ya Vamos a saltar Muy rápido ¿Ya? Ahorita le explico ¿Ya? Creo que le he entendido Su pregunta Pero primero Terminemos acá Y le contesto ¿Qué pasa, Pido? Molina 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 Está bien Ya Primero Como les decía Ya la fase de El reconocimiento Es el TCR Estamos hablando De respuesta inmunidad De activación La reconoce Ya Se encarga El TCR Todo el linfocito T Lo tiene Ahora Una fase de activación ¿Qué significa activación? Porque hay diferencias Se desarrolla Un linfocito T Con CD4 Con receptor CD4 O se desarrolla Un linfocito T Con receptor CD8 Eso va a depender Del antigo ¿Ya? Si es CD4 Significa que ahí Se va a formar Un linfocito Muy colaborador Y trabajador El linfocito T Helper O colaborador ¿Ya? El linfocito TG Si en la fase de activación Otra vez Dependiendo del antígeno No se forma El CD4 Si no se forma El CD8 Se va a formar Otro tipo De linfocito T También importante Que es el linfocito T Cintotóxico Las funciones de ambos Son distintas El que causa Cintotoxicidad Que significa Que puede liberar Citoquinas ¿Se acuerdan? Citoquinas Que se producen Dentro de la célula Que causan lisis En la muerte de la célula Es la cito El CD8 Más El citotóxico Puede ser T citotóxico Tc Tc Cd8 Más O Tcd8 ¿No? El T-Helper Puede ser Th ¿Ya? O también Tcd4 Más Perdón Cd4 más O también Cd4 ¿No? Tcd4 Si yo le pongo Cd4 más Ah En el examen Cd4 más Es un T-Helper Si yo le pongo Cd8 Más Es un Cintotóxico ¿Ok? Ahora Vamos a ver Más adelante Que este T-Helper Se va a desarrollar En dos Todavía Dos tipos De T-Helper T-Helper Uno Y en un rato Vamos a hablar de ese Y T-Helper Dos O sea Se puede diferenciar Todavía más ¿Ya? Ahora Como dice el señor Molina Hablaba del VIH ¿No es cierto? El VIH Ataca solamente O mejor dicho Tiene capacidad De unión Porque tiene Una proteína Iba a decir De membrana No De Claro De membrana Porque es un Retrovicto De membrana Que tiene receptor En el T-Helper Invade El T-Helper Y provoca ¿Qué cosa? Víjeme Generalmente ¿No? Provoca ¿Qué cosa? ¿Qué? Dismi Disminuye Ahora Usted dijo Del CD8 En el VIH Quedan Sobreviven Solamente Los de CD8 ¿Me está entendiendo? Pero los CD8 Son muy poca población Y no tienen Tanta efectividad Me está entendiendo Creo que por ahí Va su pregunta ¿Sí? ¿Ya? Entonces Si bien le estoy diciendo Que este es citotóxico Pero este es el colaborador Este señor de acá No mata a nadie No mata a nadie No hace una fase De eliminación directa No hace eso para nada Sin embargo Todo depende ¿Soy yo la persona? No, no soy Después me puse una alarma Porque son las tres Ahí salgo corriendo ¿Ya? El CD4 ¿Ya? Es lo que yo siempre le digo Que el mensajero molecular El CD4 Hace su fase De reconocimiento Perdón Se activa ¿Ya? Está con el CD4 Se activa ¿Y cómo es la activación Del CD4? El CD4 lo que hace Es liberar citoquinas No de citotoxicidad Sino citoquinas ¿Para qué cosa? Avisar Molecularmente A otras células Activa Linfocito P Activa otro CD4 Puede activar macrófagos Puede activar linfocitos ¿No? Neutróficos Activa CD8 Entonces el CD4 Es el más importante En nuestra respuesta Inmune adaptativa celular Nuestra respuesta Inmune adaptativa celular Siempre lo digo ¿Ya? Parece un disco rayado Depende del CD4 De que nuestro linfocito T Reconozca Y se active Y que el CD4 Se madure bien Y se conserve bien Si el CD4 Cae Y ahí está Lo del VIH Ninguna respuesta Inmunológica Va a ser buena O sea Va a ser Inespecífica Y va a ser De menor intensidad Si el CD4 Se activa Y trabaja muy bien Reconoce lo propio De lo extraño También ¿Cierto? Como no va a ir A atacar lo propio Que se cae el colmo Entonces todo va a funcionar Muy bien para nosotros Estamos en una lógica De respuesta adaptativa ¿Preguntas? ¿Preguntas? Entonces ahí tenemos CD4 más ¿Recuerdas? CD8 más Ya sabemos Ojo Un CD4 Puede activar El citotóxico ¿El citotóxico Se puede activar Por su solo? Sí, es posible Pero Sería su menor intensidad Y no había un estímulo Tan avanzado Y tan alto Como si estuviera Un CD4 en medio ¿El CD4 puede activar El linfocito B? Sí A través de cosas citotinas Son señales moleculares Que viajan Por el organismo Específico Para el CD4 Y por lo tanto El linfocito B Puede formar Inmunoglobulina Liberar inmunoglobulina Ya como plasmositos Preguntas Entonces recuerden Todo linfocito T Tiene el TCR De hecho La fase de reconocimiento Y después se va a activar Y diferenciar Para Ya sea Para este Formar un CD4 O bien un CD8 Ahorita vamos a explicar Miren todo lo que Una vez me preguntó Un Ahorita Un año pasado Miren todo lo que Provo El TCR Ya Que es el linfocito T Acá está el TCR Se va a unir Al antígeno proteico Ya Acá hay una célula Infectada O una célula Fagocitaria Vamos a hablar de eso Un momento Porque le estoy diciendo Este es un antígeno Proteico Procesado Por la misma célula La respuesta inmunoglobulina De atleta Se lleva a cabo así La fase de reconocimiento Es cuando ingresa El bichito Cuando ingresa El virus Cuando lo fagocita El macrófago Y adentro De nuestra propia célula Lo procesa Y lo muestra Ahorita vamos a hablar De este de acá Ya Y el TCR Del linfocito T Lo reconoce Se une Se desarrolla Se diferencia Fase de activación Ya sea el CD4 O CD8 Que ustedes ven aquí Y entonces Esta unión del TCR Provoca Miren todo esto Que provoca Esto no lo quiero Que se actúen Ya esta es la parte molecular Se activan estos mediadores Secundarios ¿No? Ojo le pasa C Los SNARF Los GAT ¿No? Los SAP Todos estos Los PAP ¿No? Los MAP Todos estos son Moleculas Estos son Parte del mecanismo molecular Se avisan Molecularmente Dentro del citoplasma De linfocito T1 Para qué Para avisar ¿A dónde? A nuestro cerebro Molecular El ADN ¿Para qué cosa más? Se tienen Genes Genes que van a producir Puede ser Citoquinas ¿Qué más? Generalmente son citoquinas ¿Ya? Citoquinas Que van a activar Primero el linfocito T Y van a producir Liberación de Sus Para eso es justamente La unión Eso es lo que Gatilla Eso no quiero que se brinda Pero eso es para que ustedes vean Todo lo que se produce En un instante Al solo contar En el ácido En el ácido En el ácido Se produce siempre En el ácido De histocompatibilidad Vamos a hablar de eso Un poquito Porque si no No existiera El complejo mayor Histocompatibilidad Si nuestras células No pudieran Formar complejo Mayor Histocompatibilidad Esa unión Que hemos visto Ese fase De reconocimiento Celular No se podría Llevar Acá ¿Ok? ¿Sí? El complejo Mayor Histocompatibilidad Es una Proteína Un receptor Glicoproteico Esa es la palabra ¿Ya? ¿Sí? Vamos a ponerlo Un poquito Por detrás Acá ¿Ya? Formado Como dice acá Por el cromosoma 6 ¿Ya? Que es el Que Mejor dicho Los genes Del complejo Mayor Histocompatibilidad Se encuentran En el cromosoma 6 Esa es la palabra La frase correcta ¿Ya? Es un Segundo Todas nuestras células Forman Complejo Mayor Histocompatibilidad Siga Todos Ese complejo Mayor Histocompatibilidad Solo se forma Cuando se realiza Un mecanismo Denominado Presentación De antígeno ¿A quién le están Presentando el antígeno? A linfocita velo ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Señor? ¿Se cuándo vio? Melgarejo ¿A quién? Al T Estamos hablando En respuesta A la adjetiva celular Solamente en ese momento ¿Ya? Si Lo siguiente Hay que saber Es que el complejo Mayor Histocompatibilidad Fue descubierto En ratoncitos ¿Ya? Primero en ratones Y luego Ojo Siempre digo esto ¿No? Los ratones Y nosotros Tenemos en cuanto A nuestro Manero Con nuestra Propuesta Inmunitaria Similar ¿Ya? Si usted quiere Trabajos En inmunología Es muy bueno Trabajar con ratones ¿Ya? Eso es muy bueno No con ratones No con ratones En el ¿Cuál es tu opinión? No se duerme No se duerme ¿Qué está contando El señor Que te viene acá No se duerme ¿Ya? Estamos en lapicito ¿Sí? Usted pues Se está mirando Todo en el caso Usted No se duerme Mejor me quito el lápiz Para que no me responda No se duerme Ya Bueno Sigamos Pero después Se descubrió Que se encuentra En nosotros Los humanos Y que los ratoncitos Se encuentran ¿Sí te hago Que ese señor Me gané con No Me sacan Y después Se encontró Los humanos ¿Ya? Complejo Mayor De esta compatibilidad Se le dio En ratones Y a nosotros Porque a nosotros No me gusta Sentirnos especiales ¿No? Se le denominó El nombre Antígenos Leucocitarios Humanos Antígenos Leucocitarios Humanos H L A El otro es M H C En ingreso ¿No? Complejo Mayor Histocompatibilidad Eso es lo mismo Tiene las mismas características Y cumple la misma función Pero solamente Que les hagan Este lo digo Por si acaso Leen Ya saben Que significa Una cosa Una cosa Y la otra ¿Ya? Ahora Ustedes ven aquí Que el cromosoma 6 Dice clase 2 Clase 3 Nuestro cromosoma 6 Tiene genes Para formar Esos 3 Clases De MHC Pero en la respuesta Inmunidad Activa celular Solamente 2 Participan Activamente Repito Todas nuestras células Pueden formar Esto Pueden formar En la compatibilidad Todas ¿Ya? La clase 1 Y la clase 2 ¿Ya? Acá están La clase 1 Ojos Es una molécula ¿Ya? En el caso De la clase 1 MHC clase 1 De un solo paso Intramembranalmente De un solo paso En cambio La clase 2 Son de dos pasos La clase 1 Tiene tres dominios Alfa 1 Alfa 1 Alfa 2 La clase 2 Tiene dos dominios Alfa 2 Dominios Beta En total 4 Ustedes ven que acá Dice surco de unión Peptílica Surco de unión Aquí es donde Se va a unir El antígeno Proteico Que ha sido Procesado En el interior De las células El MHC Se va a formar Cuando ingrese Una célula Perdón Un agente infeccioso Patógeno Al interior Valga la redundancia De la célula Se procese aquí ¿Ya? Y dentro de la célula Los diferentes MHC Se van a unir A ese antígeno proteín ¿Me están entendiendo? Dentro de la célula Y luego que se une ¿No? Dentro de la célula El silencio El MHC Se va a exponer Hacia afuera Y ese momento Lo expone Hacia el exterior ¿Para qué? ¿Para que venga a quién? ¿Quién lo va a reconocer? ¿Él? Estamos hablando De una respuesta ¿Cómo se progresa? ¿Cómo se inicia? ¿Y cómo se desarrolla Nuestra respuesta Inmune adaptativa celular? Entonces ¿Quién va a reconocer A este MHC Que tiene arriba Un pérdido antígeno Este es el MHC1 Y atrás le es el MHC2 Un antígeno proteico ¿Quién lo va a reconocer? ¿Qué linfocito? Ya ¿El linfocito B? El linfocito T ¿A través de qué? Vamos a ver El de adelante Arriba ¿De qué cosa? Del TCR En la fase De reconocimiento ¿Ok? Vamos a leer Lo que dice aquí Característica ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ya Dice Un MHC Tiene especificidad En unión De péptidos ¿Ya? Eso es un MHC ¿Cuál tiene MHC? Tiene especificidad En unión En su surco Proteico O sea El que ustedes Vieron acá ¿No? Aquí Tiene Puede encajar Numerosos péptidos Diferentes Los péptidos Que se unan Al MHC Tienen características Estructurales Comunes Antígenos Pertídicos Ojo No distingue Ahí está Otra cosa muy importante No distingue Propio De extraño Y es una unión No covalente Ahora retrocedamos Un poquito Otra cosa La presencia Del MHC ¿No es cierto? Permite al linfocito T Diferenciar Lo propio Del extraño Gracias al MHC Que nuestras células Forman Ojo Nosotros Podemos ¿Sí? Alcanzar ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama Ese mecanismo En el que no respondemos A ningún antígeno A nuestros propios antígenos? ¿No? ¿Cómo se llama Ese mecanismo En el que no respondemos A nuestros propios antígenos? ¿Ah? Con T Empieza ¿Usted aguanta Su enamorado Señorita Precipillo? ¿Tiene enamorado? No tiene Pero no importa Si lo tuviera Dios quiere mucho Pero eso importa Que se ha pisado ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué hace? Tolerancia ¡Ay! Jóvenes ¿Qué pasa con ustedes? Yo sé que Ah, chicos Yo me iba a dedicar A una clase con enfermería Dedicto a ustedes No crean que Es que también Dicieron ¿No crean que es fácil? Pasa aquí Cuando llegan Yo los admiro a ustedes Siempre digo eso Universitarios Yo veo como exponen Todos los temas Que le dan Yo no hablaba Así te lo digo Literalmente No hablaba Me quedaba muda Si le trajera a mi esposo A pesar de que le sacaba A una de nosotros Pero los profesores recientes Compañecían Muy tranquilos A mí me gusta enseñar Me diviero Cuando mi esposo Dicen ¿Por qué estás sin ese trabajo? Déjalo Vente a trabajar conmigo Mi esposo Trabaja de reproducción asesina Pero no me gusta vivir acá Sobre todo el equipo Ustedes En la vida real Me sentía más cómoda Que en San Mar San Mar Pues son medio salzaditos Ustedes son más buena gente ¿Qué ha pasado? Entonces por favor Más Tolerancia Señora Cambián Usted es casado Creo, ¿no? Está casado ¿No? ¿No? Se ríe No me quiere decir ¿Con qué será? Ya Hay que tolerar Al marido Tolerancia Gracias a la MH Celularmente Si no fuera por esto El linfocito T Al reconocer Aquí en la zona De unión Al antígeno peptídico Puede colocar Un antígeno extraño O un antígeno Propio Para que el linfocito T En la fase de reconocimiento ¿No es cierto? Se una y diga Ah, esto es mío Ah, no Esto no es mío Y si un linfocito T Responde a lo mío ¿Qué tiene que quedar Ese linfocito T? Si responde a lo propio El linfocito T Si responde a lo propio No Es inmediatamente eliminado ¿Cómo? Apoptosis ¿No? Apoptosis Y eso ocurre En los órganos centrales Primarios ¿Ya? Ahora MHC es uno Dos clases Profesora Se dice que Todas las células Forman MHC Sí Todas nuestras células Forman MHC clase uno Todas Pero solamente Tres células Pueden formar MHC dos O sea Estas tres células Forman MHC uno Y también pueden formar MHC dos ¿Quiénes son? El Linfocito B Uno Las células Dendríticas Y nuestro lindo Yo siempre lo quiero Mucho El macrófago Chino Yo llegué a encontrar El portango En el pese A editar El macrófago Hay que rendirle 20 Sí Al macrófago Este también Forma MHC De las C1 Pero puede formar MHC De las C2 Ahora Profesora Otra pregunta Mira yo me pregunto ¿Ya? Yo me pregunto Y me voy a responder Profesora Ya ok Usted dice Que se une a TCR ¿No? Ya Pero también ha mencionado Que hay dos tipos De linfocitos T ¿He dicho? Sí C de 4 más Y C de 8 más Ah Entonces Para que se formen En los MHCs Este dimensionado Clase 1 O Clase 2 Digamos Si fueran Estas tres células No forman Al mismo tiempo A veces Pueden formar Al mismo tiempo Ambas Pero generalmente O forman uno O forman el Otro Va a depender De que cosa Volvemos de la Dígeno ¿Ya? Se lleva la fase Reconocimiento Y luego de la fase Reconocimiento Se va a llevar Una fase De activación En esa fase De activación Es que se van A diferenciar Los dos tipos De linfocitos T Entonces Cada uno De estos Se va a unir O va a diferenciar Un tipo De linfocitos T ¿Ya? Vamos a ver Esto bien ¿Ya? El mecanismo De presentación De antígenos Se llama eso Les he dicho De que Gracias al NHC Que se encarga ¿No es cierto? La fase De reconocimiento De la respuesta Inmune Celular ¿No es cierto? Nosotros Podemos Desarrollar Un linfocito T Y por lo tanto Alcanzar nuestra Respuesta inmune Activa Activa Ya en la fase De activación Y finalmente En la fase De eliminación A ese Mecanismo ¿No es cierto? Se llama Presentación De antígenos ¿El NHC A qué se encarga? El NHC ¿De qué se encarga? De la presentación De antígenos ¿Ok? Y por lo tanto Hay un mecanismo De presentación De antígenos ¿La presentación De antígenos Se da en dónde? ¿En qué fase? ¿En la fase De eliminación? No ¿En la fase De depresión? No ¿En qué fase? En la fase De reconocimiento Ahí será La presentación ¿Ya? Acá está A la célula Que presenta El antígeno Es decir La que de repente Ha sido infectada O ha fagocitado O el organismo Miren lo que les estoy hablando Y dentro Ha procesado Al antígeno Ha formado Un NHC Y se ha tomado La molestia De mostrarlo Hacia afuera Se le denomina Célula presentadora De antígenos CPA ¿Ya? Célula presentadora De antígenos Acá está El MHC Sin importar Si es el MHC1 O el MHC2 ¿Ya? Ahorita Todavía ¿Ya? Ahora Acá está el antígeno Viene El linfocito T Este linfocito T Está IMA Duro Es decir Todavía no hace Diferencial Es decir Todavía no ha formado Un CD4 CD4 Un receptor De traducción De señales Empieza la fase De reconocimiento Ahora sí profesora Hay dos MHCs MHC1 Y MHC2 Cuando se inicia La fase de reconocimiento ¿Qué fase tiene que pasar después? La fase de activación Que es proliferación ¿Y qué más? Diferenciación La diferenciación De los receptores CD4 más Y CD8 más Y por lo tanto De los linfocitos T Va a depender De qué MHC Se haya unido Al receptor Si es un MHC Clase 1 S Va a diferenciar Al linfocito T El linfocito T CD8 La fase de reconocimiento Ah es un MHC1 Inmediatamente O sea Activa toda esa maquinaria Se acuerdan que mostré Activa los genes Y Se forma Un MHC1 Perdón Un receptor CD8 Que también Se va a unir A nuestro MHC Y va a formar Un linfocito T Cito 2 ¿Ok? Pero si este No es un MHC1 Sino MHC2 Que ya se mantiene La forma De Macrófagos O sea De Netríticas Entonces Ya no se va a diferenciar En CD8 Sino Se va a diferenciar O sea La fase de activación Va a ser CD4 Más La fase Esa es la fase De reconocimiento Recuerda que la fase De reconocimiento Es reconocer Y la fase de activación Es proliferar Y diferenciar O sea La muquina La que crece Se replica Se está diferenciando ¿No? Entonces la fase de activación Es reconocer Que MHC es Por lo tanto ¿Qué antígeno es? ¿Cómo ha sido ingresado? Ahorita vamos a ver Y Este Diferenciar CD8 Si es clase 1 CD4 Más Si es clase 2 Y por lo tanto La funcionalidad O sea La fase de qué De eliminación Va a ser Distinto Este va a ser citotóxico O sea Ya ves que va a generar De hecho Fase de eliminación Rapidita Que mueran Que mueran Que mueran Todos ¿Ya? Y este que va a liberar Cito Citoquinas Va a avisar A otras células Para que Realicen la fase De eliminación En 10 ¿Ya? A ver Pregunta siguiente Ahí está Para que Ya puedo borrar eso ¿No? ¿Ya? Pregunta siguiente Lo que pasa es que A las señoritas de enfermería Digo ¿Ya puedo borrar? El virus Se son de medicina Pa, pa ¿Verdad? Bien Ya Ahí está Lo que les estoy diciendo Esa ya es una fase De activación Ese esquema Es una fase de activación Ya estamos Ya sabemos Que es una fase De activación Por nosotros Ustedes Abre nomás Ya nosotros Estamos así Alejamos Tómenos ahorita El examen Y damos ¿Verdad? Es ya ¿No? Ese ya es La fase de activación Aquí está Nuestro receptor CD4 El TCR Esto es un Instituto Tía diferencial Esto es un CD8 Más ¿No? El CD8 Complejo mayor Listo de compatibilidad Clase 1 O 2 1 CD4 Complejo mayor Listo de compatibilidad Miren acá Célula presentadora de antígeno O célula blanca También ¿Qué también es una célula presentadora de antígeno? Miren acá Tiene formas muy raras Muy irregulares Este tiene forma común Ahora Vamos a ver ¿Qué le indica al inicio? Que la raciocinonológica va a depender ¿De quién? Del antígeno ¿No? Entonces hay que ver Cómo se procesa dentro Cómo ha ingresado ¿No es cierto? Y cómo se ha procesado dentro De tal manera que Cómo ha ingresado Permite a la célula Activar Sus genes Para formar MHC 1 O MHC 2 ¿Ya? O sea Eso es vital Así que Volvemos al punto El antígeno Dije la respuesta Inmunológica ¿Ya? Sigue Ah no Yo soy Bueno Acá sí Uy Espera un poquito Voy a leerlo ¿Ya? Ahora El pérdido antigénico Obviamente El antígeno Debe ser un pérdido Que puede inducir Respuestas celulares Ahí está Una Muy importante En el caso De la respuesta humoral No necesariamente Tiene que ser Protérico También puede ser Másinucleico La respuesta humoral ¿Se acuerdan Que es una respuesta humoral? Mediada por inmunoglobulinas O sea Inmunoglobulinas Por inmunoglobulinas Pérdidos Pero también En algunos casos Puede unirse Algunas ¿Cómo se llama? Algunas zonas Que no son peptídicas ¿Ya? Algunos Pérdidos Unicanos No unidos a azúcares ¿Ya? Pero este es un pérdido No tiene ningún azúcar No tiene ningún residuo De nada ¿Ya? La otra Lo segundo Una célula T Solamente Va a reconocer A ese pérdido antigénico Si está unida A su Célula presentadora De antígenos O sea MHC La respuesta inmune De antígenos celular Toda la Tierra realiza Fase reconocimiento Si pasa Que se forma MHC Los pérdidos De antígenos celular Obligados ¿Cierto? El virus Tiene que ingresar A la Célula Si no No se puede Realizar su parte De replicación De ensamblaje De desensamblaje Y todo lo que hace Necesita la maquinaria De celular Y de celular Entonces Entonces Acá hay un virus Está ingresando No se desensambla No se desensambla Ustedes saben Que los virus Se desensambla Fierre su núcleo Capside Libera su material Genético No es cierto Acá está su maquinaria De replicación ¿Si? Libera Péptidos Y estos Péptidos No es cierto Que son liberados A la célula Que está infectada Es una célula Infectada La célula No se ha famositado Al virus No ha sido infectada Por el virus ¿Ya? Por eso dice Son parásitos Extracelulares Que se han Procesado Endogenalmente ¿Ya? Una vez Que estas Proteínas Víricas Se encuentran En la célula infectada La célula infectada Recibe una señal En sus genes ¿Para qué? Para liberar Formar Proteínas Proteínas O péptidos Que van a dar origen Ya en el retículo endoplasmico Al ¿Qué clase? Al complejo Mayor de histocompatibilidad Clase 1 No en clase 2 No en clase 1 Y este complejo Mayor de histocompatibilidad Se va a unir En su surco Péptico Al péptido Antigénico Vírico Y va a ser ¿No es cierto? Trasladados Al este Dio De la célula Esta célula Lo que hace es Formar un MHC1 ¿Para qué? ¿Venga aquí cosa? CD4 ¿No es cierto? CD8 Y en serio O sea Venga un difusito T Reconozca Y luego se active ¿A qué cosa? CD8 Vamos a hablar De la fase Para el comportamiento Primero Es inmaduro ¿Ya? Y en la fase de activación Se diferencia Solamente reconocer El complejo Mayor de histocompatibilidad Clase 1 Entonces se diferencia CD8 ¿Y qué hace el CD8? ¿Cómo se llama el CD8? Citoxico Va a liberar citoquinas De citotoxicidad ¿Para qué? Para matar A la célula Infectar Esta célula linda Se ha sacrificado Por el resto De sus hermanas ¿Para qué? Para que no sean Infectadas ¿Sea sencillo con eso? ¿Ya? Que nuestro organismo Tiene la capacidad De matarse No importa Matarse a sí mismo Con tal de salvar Al resto ¿No? Como buenos soldados En el momento De la cocina Ahora Ahí decía El CD4 Va a ser pentear Si el artígeno Es endocitado ¿Qué les dije? El complejo Mayor de histocompatibilidad 2 Lo forman Infectos B Células dendríticas Y macrófagos Las células dendríticas Y macrófagos Los difuntos B También pueden un poquito Bueno, estas dos Pueden Fagocitar Fagocitar Al organismo Por eso dice El antígeno ha sido Endocitado En la bacteria Las famosas ¿Ya? Ahora Dentro Del macrófago El macrófago Pues va a pasar A su endosoma A su lisosoma ¿No es cierto? Y También Va a activar ¿No? En el lisosoma Se degradan las bacterias Pero el antígeno proteico Queda ¿No es cierto? Parte del antígeno proteico De la bacteria ¿No es cierto? Queda Funcionando ¿No? Estable Y eso es lo que provoca La activación En el núcleo De gicosas De los genes Para formar Complejo Mayor Histocompatibilidad Clase 2 ¿No? La estructura primaria Que va a entrar A donde El retículo Endoplasmico En el núcleo En el núcleo Va a ensamblar El complejo Mayor Histocompatibilidad 2 El complejo Mayor Histocompatibilidad 2 Va a ser Transportado En una vacuola Y dentro De la vacuola Se va a unir A este Etozoma Para Unir El antígeno Peptídico Que ha sido Favocitado Mastrofavocitado ¿Ya? Para después Ser trasladado ¿Hacia dónde? Hacia afuera Hacia el exterior Y este Es un complejo Mayor Histocompatibilidad Clase 2 Entonces va a venir Un linfocito T Se va a unir Al T El TCR El linfocito T Va a ser reconocimiento Y luego se va a activar ¿A qué? Al linfocito CRE 4 Helper El helper Ya no va Porque generalmente Cuando ocurre Esta favocitosis Y se produce Este proceso De estimación De antígenos Es porque Probablemente Este organismo Se encuentra Desde una población Una infección Bastante alta Ha aumentado La población O sea la infección La cual es una bacteria Se replica exponencialmente N a la N a la N ¿No? Es por repartición Las bacterias se replican Se replican ¿No? Entonces Este CD4 No va a poder Matar a sí misma La bacteria No va a poder Esfavocitar Ya ustedes saben ¿Qué hace esto? Va a liberar citoquinas ¿No es cierto? Pero Con la finalidad De avisar A otras células A otras moléculas Para que realicen El trabajo De qué cosa De fase de eliminar ¿Ok? ¿Y acá está? Ahí son las tres ¿Van? Aquí no No hay que responder Ya no hay que responder Ya no hay que responder Si justo Pasa un poquito ¿Ya? Ay sí Muy bien Bien Acá está ¿Sí? Acá está MHC 1 MHC 2 ¿Ya? CD4 MHC clase 1 MHC clase 2 MHC clase 2 Que activan CD8 En clase 1 El CD4 El MHC 2 activa CD4 ¿Ya? En este caso Los antígenos Han sido Degradados En el citosol Por supuesto Que han ingresado A las células En el caso CD8 Y en el caso De las CD4 Perdón En el caso En el caso En que se forman El complejo Mayor restante Compartilidad Clase 2 Han sido Fagocitados Ya ahora En el caso Del linfocito B Como les decía El linfocito B ¿Ya? Tiene también Receptores Para sus propias Inmunoglobulinas Lo que el linfocito B Puede Fagocitar En menor medida Pero lo hace Es la formación Del inmunocomplejo ¿Sí? Se forma El inmunocomplejo ¿Han visto aquí? Y eso puede Ingresar Por el 2i Por endocitosis Mediada por receptores No es una Fagocitosis Esta es una Fagocitosis ¿Sí? Esta es una Endocitosis Mediada por receptores Generalmente Es una endocitosis ¿Y qué cosa? Del inmunopomplejo Entonces ustedes ven ¿Cuáles son los efectos? ¿No? En el caso Del CD8 Se activa Muerte celular Discelular ¿No? Las citopinas Disitotoxicidad En el caso Del macrófago O la célula Dendrítica Que también Fagocita Y que forma Complejo Mediado ¿Ya? Es un virus ¿Ya? Activación Para destruir Bacterias En el caso Del linfocito B Activación De células B O eliminación De más Inmunoglobulinas Helper ¿Ya? Ahora ¿Qué le dije Hace un ratito? El T-Helper Se puede diferenciar En dos Helper 1 Helper 2 El Helper 1 Se diferencia Miren Cuando se trata De la célula Presentadora De antígenos Un macrófago Un macrófago O una célula Dendrítica Ahí es donde El T-Helper Se diferencia En T-Helper 1 ¿Y por qué? Ah, T-Helper 1 ¿Por qué? Porque el T-Helper 1 Va a tener Determinada Liberación De cito Quinas Que van a causar Diferentes O sea Específicos Procesos De respuesta Inmunológica Que puede ser Inflamación O activación De macrófago Acá está un CD8 Y ustedes saben Que complejo Me voy a usar Como material El T-Helper 1 Acá es el 2 igual Solamente que es El presentador Antígeno Distinto ¿Ya? El T-Helper 2 ¿Cuándo se forma? Cuando la célula Presentadora Antígeno Es un Limposito B ¿Ya? Y entonces La fase de Reconocimiento La fase de Activación Y la fase de Eliminación Va a ser Diferente Cuando se activa Un limposito B Y se forma Un D-Helper 2 Lo que va a ocurrir Más bien Es la formación De una célula Plasmática Liberadora De inmunoglobul Y inmunoglobulin ¿Ya? Entonces Los Helpers Que también Se activan Por la Liberación De una citoquina Particularmente Que vamos a ver Ya mañana ¿Sí? Va a depender De qué célula Presentadora Antígeno Estamos hablando Si es una célula Presentadora Antígeno Estamos hablando Del Helper ¿Ya? Macrófago Y dendríticas ¿Qué Helper Va a ser Tipo 1 Solo el limposito B Que hemos visto Tiene Hace una endocitosis Mediada por el sector Inmunocomplejo De Helper ¿Ya? En las alergias Ojo Es justamente Un T-Helper 2 El que se ve Muy involucrado En la activación Finalmente Del limposito B Para producir ¿Qué cosa? ¿Qué inmunoglobulina? ¿Ya? Y acá están Las etapas Del CD8 Cuando ya El CD8 Se hace una fase De eliminación Inmediata ¿Ya? Porque es citotóxico El CD8 Primero Obviamente Ya reconoció A la célula Presentadora De antígeno Infectado Se activa El CD8 O CTL Limposito T Citotóxico ¿Ya? CTL También se le llama así Y una vez Que el limposito Se ha activado Pues obviamente Va a realizar La fase de eliminación Liberando Citoquina Delisis Es en el famoso Golpe Del tal Así se le denomina ¿Ya? Libera Y genera Lisis Celular Acá está el linfosito T Libera Citoquina Es en la célula infectada ¿Por qué? Por un virus Generalmente ¿No? Que ha sido procesada Enógenamente Y muerte De la célula Y ya ¿Ya está? ¿Ya? ¿Sí? Esto es lo que El señor Molina Preguntaba Del CD8 El CD8 En la primera etapa Del VIH Se eleva Tu cantidad Cuando el CD4 Comienza a disminuir Disminuir Vamos a ver Que no No vamos a ver La humanidad No vamos a lanzar El tiempo Pero vamos a ver Más adelante Por un libro Que el CD8 Se eleva En una infección Un tirario Sin el VIH Es lo que responde Pero no se vuelve Tan efectiva A largo A largo plazo Porque el CD4 Comienza a disminuir ¿No? Progresivamente El CD8 Se está en la producción Porque no tiene Una activa ¿Quién? ¿Quién activa el CD8? El CD4 Efectivamente Puede hacerlo Por sí mismo Pero no Podría ser más Efectivo Aumentada Acuérdense Que la Una adaptativa Se debe Tiene Dentro de sus características Es que La intensidad Va a aumentar ¿Ya? Entonces Acá no va a pasar ¿Sí? Hasta ahí Nos vamos a quedar Mañana terminamos ¿A qué hora, joven? Vete a su delegado Que a los 10